¡Santo! ¿Sabe cuánto nombre escribí que me dio Dios? ¡37! ¡37 personas! ¡Santo! Que caminaron conmigo en la calle Uno lo había matado delincuente, otro lo había matado de la policía ¡Santo! ¡Santo! ¿Y en ese nombre abrían de aquí en el Barrio Nuevo? ¡Santo! ¡Eluya! ¿Ahí estaba Manuel Hueley? ¡Lucha! ¡Santo sea Jesús! ¡Gloria a Dios! Gente que compartieron con uno caminando en la calle ¡Lucha! ¡Santo! Ahí estaba uno que vivía por allá, llamado Soleita ¡Gloria a Dios! Todos esos nombres estaban en 37 de punto ¡Gloria al Señor! Digo Señor, pero está muerto ¡Gloria a Dios! Y escucho, ¿sabes qué me dicen? Vamos a poner las películas ahora Te voy a presentar las películas ¡Santo! Y tú eres el protagonista de tus mismas películas ¡Santo! Cuando Cuando me dijo Te voy a mostrar una película Como en forma de una pantalla ¡Santo! Cuando me pasó eso por ahí ¡Santo! Comenzó a mostrarme cosas Que yo no tenía muy lejos Que no me acordaba ¡Gloria a Dios! Cosas como ¿Qué quiere usted saber? Problemas que yo tuve en la calle ¡Gloria al Señor! Me mostró En un enfrentamiento En Santiago Con las autoridades Cuando Para escapar con vida Tuvimos que meternos por un callaveral Donde andaba Uno que es difunto De aquí del barrio nuevo Que está muerto Conocido como Fito Pifindín Era lo que andábamos Santo sea Jesús Otro por cierto Llamado Jesús Atravesamos por un callaveral Y por ahí escapamos Entonces me llevó a San Pedro ¡Gloria a Dios! Otro enfrentamiento Me llevó a La Romana Donde estuve a punto De perder la vida En un barrio Me llevó A una ocasión Que me cruzaron De las flores Ese río lo crucé Y hoy no se sabe Cuántas balas venían Detrás de mí Y no se sabe En qué momento Lo crucé Crucé al barrio nuevo Y todo el mundo dijo No mataron No mataron Gloria al Señor Cuando mi cabeza Tenía un precio Hazle lucha Cuando crucé el río Atravesé por una callecita Que había Que por ahí Se iba a salir al consorcio Haz la lanza En el consorcio Me estaba esperando Una patrulla Crucé una patrulla Que había Y me emprendieron a tiro Pero logré escapar También Haz la lanza O sea Que todo lo que Iba recordando Era Dios Que me lo iba Trayendo a la mente Haz la lanza Y sabe cuántas veces Conté Que me iban a matar 38 veces Haz la lanza Sabe cuántos muertos Conté 37 37 Y me dijo el Señor 37 Caminaron contigo Y están muertos 38 veces Tenebrece la muerte Haz la lanza O gloria al coldero Porque te tenía Como un propósito Y tú acudiste A mi llamado Adora mi alma La gloria de Dios Por eso Hoy en día Estoy aquí Predicando este Santo Evangelio Adora mi alma La gloria de Dios Y cómo yo me voy A callar Cómo yo me voy A decir Que Jesús Llegó a mi vida Cómo yo me voy A decir Que Jesús Me cambió Cómo yo me voy A decir Que Jesús Me transformó Cómo yo me voy Hablar La sangre De lo que Cristo Hizo Cómo me voy A callar Tengo que hacer Lo que hizo El que era Sueldo El que era Mudo Mientras Malo Mandaba Me callar Malo Divulgaba No se podía Callar Adamanza Mi compromiso Es hablar Que Cristo Murió por mí Ella crua El calabario Murió por ti Murió por la humanidad Mi compromiso Es hablar Que solo Cristo Alimenta Que solo Cristo Cambia Al nombre No importa Quien tú seas Dios mío Qué bueno Dios Y hasta allí Me mostró Dios Donde me libró De la muerte En esa calle Que se ve allí Esa es la primera Esa es la primera La segunda La primera Pero el Dios Se la llevó ya Al comenzar Esa es la primera Esa es la primera Esa es la primera Esa es la que estoy señalando Sí Ahí en esa En esa también Me libró Dios de la muerte Gloria a Dios Pero para allá En el bar En el bar de Simón Un pleito Ahí En el bar de Simón Haz la van Gloria al coldera Yo le estoy hablando De muchos años atrás Porque cuando el diablo Me agarró Y me tiró a la calle Yo tenía 14 años Levanta tu mano Y alaba la historia De papá Haz la van Pero hay cosas Que tienen que acontecer Hoy en día Estoy sirviéndole a Cristo Hoy en día Estoy predicando Sus palabras Haz la van Y he dado El testimonio De que Cristo cambia De que Cristo transforma Haz la van Yo no me puedo cachar Ahora Dios me ha dado Entender Que no todo Se testifica Haz la van Porque hay gente Que testifica Como cuando el río Viene bajando Haz la van El Señor Me ha iluminado Y me ha dirigido Lo que yo puedo hablar Y lo que no puedo hablar Levanta tu mano Y alaba la gloria De papá En esta noche Pero yo no puedo cachar Que Jesucristo Alabanza Es el salvador Del mundo Es que a través de Cristo Es que tenemos Aceso al Padre ¡Usa! ¡Aleluya! Almagora Dios No hay poder en Cristo ¿Quién sabe la gente Que está aquí? Almagora Dios Estoy hablando Con la iglesia ¿Quién sabe la gente Que está aquí? Que le sirve a Dios ¡Usa! ¡Ay, camasón! ¡La cabina! ¡Ah! Que en este camino Ha tenido que dejar Todos atrás Ha llorado Ha sufrido Dios mío Para seguir La pisada Del maestro ¡A camaya! ¿Quién dijo Que esto era fácil? ¿Quién dijo? Ahora mi alma La gloria Te dio Alabanza Lo que pasa Es que el evangelio No es para cobaldes La niña dice Desde los tiempos De Juan el Bautista El reino de los cielos Sufre violencia Y solo lo violento La rebata Aquel gente Que ha llorado Esa rama Camba Aquel gente Que en el proceso Le han dicho Adiós Anda, susténtame Señor Dame fuerza Porque no puedo Volviendo atrás No fui llamado Para retroceder Búrra Mira Venga Zanacaya Estaban ahí Estaban echando el presto Levanta tu mano Y adora Para gloria Al Dios Es Zanacaya A cha 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 Ney No estamos aquí Simplemente por estar Estamos aquí afuera Porque Dios quiso Que estemos aquí Escucha bien Amigo Esto se está acabando Cristo viene pronto Pronto se va a la iglesia, levanta tu mano y alaba la gloria de papá, acá va, sácate a la madre, hay veces que yo le digo a gente, digo no le cagan a traerlo, la gente que vive cayendo y si te enganchas va a pasar trabajo, pero cuando Dios te puso en el camino, el diablo que se quente, los demonios que se quitan, si Dios te llame a muerte va a abrir espalda ni te va a tomar la gloria de papá, sana basanda calla, ayayayaya, si roma, aca mausay, aca maría la llave, acaノ y cungsay, esto que no en doleva, a esconda, aca mazá, aquí mazá, acá ya, siento algo que tapando por mi cabeza, siento la esion que derriba los altares, siento La colapsión que apaga la vela Laipaito y Saicamacaya Ayayaya, ayayaya Mi rabacaya Cualquier trabajo en contra de la cruzada Se va por tierra Ahora, siento a mi amado Siento al rey de gloria Este rabacama de Macaya Algo está pasando aquí Este rendo de Macaya Ayayaya Esa la confirmación No estamos, no estamos, somos ¡Siempre lo que está de tu lado, siempre lo que está sobre ti! ¡Vos, viva el espíritu! ¡Ajá, já, já! ¡Anda tu compromiso! ¡No es tu compromiso! ¡No es tu compromiso! ¡No es tu compromiso! ¡No es tu compromiso! ¡Abre tu boca! ¡Practa la mano de vos emplea! ¡Cuándo se va la iglesia! ¡Cuándo viene Jesús! ¡Ajá, já, 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 já! ¡La apopo más que en la vida! ¡Pasa mía! A mi fue un hombre a matar en una campaña, y yo me tiré de las tareas, yo no sé cómo Dios me puso ese palito al lado, ¿qué pasó? Un palito chiquito, y tomé el palito, el hombre llegó endemoniado, y con el palito hice una raya hacia la calle, y le dije, si pasa la raya, dejo de predicar al Cristo que estoy predicando, hay gente que puede cuestionar esta palabra, hermano, y por eso te va a dejar de predicar Cristo, son cosas que se hacen, no sé en la carne, sino en el espíritu, porque en ese momento fue Dios que me mandó a hacerlo, hasta avanza, gloria al Señor, déjame te apasarla, porque tú eres, a ver si un muñeco que yo estoy predicando, que el hombre salió de la casa endemoniado, a la manza, y el hombre va por encima de mí, y cuando iba llegando a la raya, miró una raya, a la manza, y puso un pie en la raya, y se quedó así, para adelante y para atrás, y no pasa, es que no la va a pasar, a la pasada caía, que si intentas pasar, te va para atrás, te va por tierra, de Marracá para la masaya, es tiempo de exhibir al Dios de poder, al Dios que predicamos, al Cristo y se metió la gloria para allá acá y el ramazán de acá el ramazán de acá el ramazán de acá el serpito de reyes reyes mi señor de señores haga danza mi hermano no se cayó mi hermano estuvo tierra presenté la senda durante el proclamar que Cristo no había hecho libre adoraba mi alma a la gloria de Dios yo creo que si uno lo trae más más terrible que el ciego el que había sido ciego no cuestionaron tanto ¿quién? ¿quién? ¿quién te ha relozado? ya le dije aquel que se llama Jesús ya se lo he dicho y no han querido creer ¿acaso quieren ustedes también ser sus discípulos? la gloria no es lo que el colguero hazle lucha ay estoy contento ay por lo que estoy mirando en cualquier momento se va a la iglesia hazle lucha ahora mismo se está cumpliendo un texto bíblico que fue como en forma de una pregunta y se quedó en el aire lo que dijo Jesús y esta pregunta Jesús la hizo acerca de la parábola de la la viuda y el juez injusto esa viuda incitía para que el juez injusto le haga justicia y el juez injusto ese estaba bien endemoneado porque ni temía a Dios ni respetaba a hombre a nadie mas sin embargo la ancianita siempre ama justicia y el dijo para que no me agoste la paciencia le haré justicia entonces ahí dice Jesús cuanto más nosotros sus escogidos que claman a el día y noche no haría a Dios justicia pero oiga lo que dijo cuando el hijo del hombre venga hallará fe en la tierra para que usted entienda lo que es fe estudia lo que pasó con los hombres de Dios que caminaron en fe que le creyeron a Dios haz la banza porque había mucha gente que decían que ni muerto y con esta medida que pusieron ahora está ahí Dios vivo todo el mundo la mayoría corriendo a pincharse los bracitos hazle lucha corriendo nada más como a salgada yo creo en el Dios que en plena pandemia en un monte me dijo te guardaré y guardaré los tuchos saca esta rama haz la banza no varón pero que no era no, no porque yo no te estoy diciendo que hago pero como no era vete tú para allá con lo que no era yo respeto a cada quien ¿sabes? haz la banza yo respeto a cada quien hazle lucha pero también usted porque ahora hay un problema y eso eso sí lo voy a decir aquí porque mi compromiso es hablar no callar hay un problema que tú el que se pinchó está atacando el que no se ha pinchado para que me entienda haz la banza lo que al Señor si usted lo hizo allá usted deja que no lo haya hecho que todo el mundo no tiene la fe igual si no si alguien está creyendo a Dios está metido ahí déjalo eso es para que ustedes eso es no en cualquier momento lo hay en cualquier momento se va a la iglesia en cualquier momento suena la trompista adoro mirar a la gloria yo siento mi mano en esta noche yo siento rey de gloria aquí alabado ser con la gloria de Dios nos rescatan la batalla vamos a ver lo que son y lo que no son adoro mirar a la gloria de Dios haz la banza o gloria el poder vaya 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 ay que tal llévalo yo yo soy con mi paloma de maravilla de maravilla si vamos a andar canta y saikama hay a mí me están cubriendo un boleto ahora mismo todos pagos ahí llego aguántate chara macaya vamos a ver si se puede o no se puede que yo sé quien es mi Dios y voy a retener mi papá alma ahora a Dios lo que he dicho creyéndole a Dios levanta tu mano se fue la salabanza se metió rey de gloria aquí mi papá la batalla alma ya 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 alma ahora hoy se reje que soca mal hasta chachachau me gusta lo que dice mi papá aleluya porque eso asoció mi pastor dice yo no le he dicho ni lo voy a hacer allá usted no le va a decir ni que no lo hagan ni que no lo hagan que eso asoció 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 yo creo que los pastores que hacen eso están actuando justamente porque tampoco ustedes pueden poner un chugo asoció vamos a ver los que deciden creer a la balsa hay un texto bíblico que yo siempre le he llamado a la atención se encuentra en el libro de Santiago cuando Santiago dice tú crees que Dios es uno bien hace también los demonios creen y tiemblan santos y a Jesús su ramazanda calle miren mis amados nosotros estamos ahora mismo en estos días a mi se me porque hay cosas que Dios te pone a hacer que no creas que la duda no te visita hay palabras que tú sueltas que soltando la palabra contó y tú estás metido en fe la duda te visita haz la mansa y que fue lo que dijo y en estos días ya estaba una concentración y se me metió entre ceja y ceja y usted quiere ver quién es Dios de los días va dame una señal ahora en el cielo que venga el relámpago pero que se hagan muchas rayas en el cielo que ha visto cuando relámpaguea pero que está haciendo un rayo que es grima digo que todo el mundo lo deja yo estoy seguro de tanta gente aquí que al mundo se vivió digo Señor lo increíble era que perdían señal y le dije al que estaba grabando ponme el teléfono para ti a lo que viene la señal y ahí vino la duda y que tú has hecho y que tú has hecho pero cuando vino la duda y dijo que tú has hecho reprendió en mi mente haz la avanza porque el hombre de Dios que está puesto en las manos de Dios haz la avanza que tiene intimidad con Dios haz la avanza mire mire algo que me llama la atención del libro de Isaías dice que su palabra no retornará vacía sino que se eliminarán y hagan su efecto como él quiere que haga haz la avanza y cuando dije esa palabra ahí mismo aconteció algo en el cielo mire eso se relampaló el cielo entero y su así alabanza cruzar rayas por todos los lados haz la avanza de repente se almuerzo y deros ahí hazle lucha digo y espere que la segunda señal viene más fuerte ahora adora mi alma la gloria de Dios haz la avanza mis amados es que no es el mismo muñeco el mundo tiene que entender quién es Dios yo no sé cómo la gente está perdiendo su tiempo y no viene rendido a los pies de Cristo haz la avanza salió su alma amigos ve que estás aquí ahora usted no ve que la vida se está cumpliendo ya voy a terminar pero escuchen bien los amigos escuchen los amigos todos lo que ustedes ven que está pasando no es lo que lo que el evangelico dice es lo que dice la Biblia eso está en la Biblia todo está cumplido salve su alma salve su alma porque en cualquier momento usted puede partir de esta tierra y después que usted muera ya no hay nada que buscar si murió con Cristo ganó pero si murió sin Cristo se perdió debe entregar su vida al Señor acéptelo Dios Dios está dando una oportunidad yo estuve predicando en un barrio aquí mismo en San Cristóbal prediqué una concentración y más atrás entré a una campaña y Dios me dio una palabra tanto en la concentración como en la campaña le dije apunte la fecha varia gente aquí no van a ver el 2022 porque mueren porque han negado a Jesús y no le entre el evangelio por ningún lado donde mismo vi la concentración ahí mismo murió una señora que no se sabe cuántos muñecos sacaron de la casa nunca había ido a una actividad en el barrio a la banza y luego más para atrás murió otra cruzando al otro lado por donde salió la campaña también digo cuando viene a menos hubo por ahí en todo tiempo santo sea Jesús pero no es que el predicador quiere matar gente es que Dios habla Dios revela usted cree que esta tarifa esta plataforma que está aquí y esos hermanos que estamos aquí mire el templo está ahí mismo cuando la iglesia sale a la calle es con el objetivo de traerle las palabras amigo para que usted se apresiva para que usted se salve Dios lo está llamando a la banza estamos haciendo el trabajo de la talaya no nos podemos callar tenemos que tocar trompestas porque Cristo viene póngase sobre su pie Padre gracias predicado tu palabra en esta noche trae lo que ha de ser salvo en esta noche gracias gracias gracias